Lo que está haciendo Chile simplemente es inconcebible. Es inconcebible. Es algo... Lo que le vengo diciendo a todos ustedes, por tanto tiempo. Ese es Chile, lamentablemente esa es la conducta de Chile. Ese es el entendimiento que tiene Chile de... ...de su universo geopolítico, ¿no? Lamentablemente esto tiene que ver con la geopolítica. No considerar la participación de un país vecino que se ha ganado una clasificación al mundial. Es la cancha. Con un Gonzalo Plata, es un animal, un monstruo. Un monstruo ese muchacho. Un monstruo realmente. Lo que está haciendo Chile es inconcebible. Pretender ir a Qatar a partir de un memorándum es una locura. Es una locura. Qué horror. Qué horror. No, no. No, no.